Hello Kitty y pequeños anfibios, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo espero que muy bien. Mire usted, le traigo una vez más a la venta este producto maravilloso, fantástico, con el cual no bajará usted de peso. Bueno, sí bajará de peso, porque gastará su dinero en esto, y no en comida chatarra, que es ni más ni menos que una Befa Lucy más conocida en México y en los grandes guatemalas como Brittany Colley. Brittany es una gran chica rubia que es de este tipo fashionista. Vamos a ver exactamente cómo viene, si vale o no vale la pena. Y mientras yo la voy sacando de la caja, usted regáleme su bonito like. Y a cualquier creador de contenido que usted siga y que le guste su contenido, regálele like. No sea usted así, porque de verdad que a veces a uno le cuesta mucho trabajo hacer esas cosas. Mire, ahorita son como las 3 de la mañana, creo. Pero pues uno lo hace con mucho gusto, y estaría muy bonito que usted también nos regalara como su like. El dislike ya ni lo vemos. O sea, si lo quieres poner, ponlo bebé, porque igual sacas tu frustración de ahí. Pero pues ya ni lo veo, ya ni me entero. La neta es que ni sé dónde está. Vamos a empezar. Ahora sí, pásale usted a su casa un toy. Oiganme, antes de abrirte el gran producto, no te olvides de suscribirte, de activar la campanita para que te avise cada vez que yo suba un gran video. Muchas, muchas cosas vendrán con esta línea y con otras más que muy pronto te voy a presentar. Y también en mis redes sociales, tanto personales como en las de Untoy, que cosas mágicas, maravillosas, invocaciones y más, las tenemos ahí. Entonces, porfa, sígueme en las redes sociales. Ahora sí llegó el momento de mostrarte cómo viene esta gran chica rubia. Ok, está fuera de su caja y ahora sí la vamos a ver a detalle. Comenzamos como siempre de la cabeza a los pies. El cabello de esta muñeca es de color rubio. Es un solo tono y es bastante largo. Le llega más o menos a la mitad de la pierna. Tiene un mechón al frente que está suelto. Es la única parte del cabello que está suelto. El resto está amarrado en una coleta alta. Y les digo, en cuanto a la calidad y cantidad, me parece que está bien. Está aceptable. Es suave, no está mal. Y tiene, pues, una cantidad aceptable de cabello. Así que, vamos muy bien. Por ahí, por el cabello está muy bien. Empezamos muy bien. El molde que utilizaron para esta muñeca es diferente al otro que, digamos, es como el más clásico que han utilizado. Este es un poco diferente. Es una variante que ya hemos visto también en otras muñecas. Pero me parece muy, muy bonito. Tiene la impresión tradicional. O sea, tiene una muy buena calidad de impresión. Pese al precio que les digo, es bastante bajo. Pues, tiene una muy buena impresión. Tiene las cejas de color café. Los ojos son azules. Y los labios vienen en este tono rosa. Es un rosa como oscuro. Me gusta mucho este molde. No sé si me gusta más este o el otro. Pero, de verdad, muy bonito. El vestido, de verdad, me gustó. Es una sola pieza. Pero me gusta el estampado, los colores que utilizaron. Que es este tono verde que va como la base, digamos, del vestido. Y va en un degradado. Va como de un verde muy oscuro a un verde mucho más claro. El estampado es en rosa. Tiene como la silueta de las flores en rosa. Y también por ahí unas manchas como rosa. Hace que se vea muy bien el vestido. Por ejemplo, las mangas están con este efecto como si estuvieran amponas. Como muy, ya sabes, tipo globo. No sé cómo le llaman a este tipo de manga. Pero está muy bien hecho. O sea, me gusta. Y sí tiene, pues, detalles. Porque, por ejemplo, el cuellito sí está bien hecho. Es un cuello alto y es como otra tela. La manga, pues, les digo, es de efecto que le dan. Así como tipo de globo. Y también termina aquí al final con este detalle para finalizar en la manguita. Que está muy bien hecho. La verdad es que sí me gusta. Al final, pues, está muy bien surcido en la parte de abajo. Es un vestido corto. Pero está de verdad muy bien hecho. Está muy bonito. Al rato se lo vamos a probar también a una Barbie. A ver si le queda. Pero creo que sí vale la pena. El vestido está bien. Este vestido, obviamente, trae velcro en la parte de atrás. Como les digo, trae este velcro como ellos lo ponen. Que es un poco como oculto. Y que me gusta mucho más la forma en la que ellos utilizan el velcro. Porque hace que se vea menos abultado. Y luce mucho mejor. Los zapatos que le pusieron a esta muñeca son estas sandalias romanas. Que son en color arena. Están muy bien. O sea, me gustan. Ya las hemos visto en otras muñecas. Pero me gustan. De hecho, las otras son naranja. Y estas, pues, me gusta más el color. Creo que se ve como más real, entre comillas. Pero están muy bien hechas. Están así como caladas. Para que se vea como la parte de la pierna de la muñeca. Y le quedan muy bien. Lo único que yo sé que a mucha gente tal vez no le va a gustar tanto esta muñeca. Es que no trae los pies en punta. Los trae, pues, para zapato de planos, pues, vamos, este, flat. Pero están muy bien. O sea, me gustan las sandalias. Creo que sí se pueden utilizar para diferentes cosas. El color va muy bien. Así que, pues, está padre. Y creo que este es otro de los puntos que, pues, siempre le voy a dar un poquito más de punto a cualquier marca. Que aunque nos den cosas que ya hayan sacado como moldes de accesorios, zapatos o demás. Por lo menos que le cambien el color para que así tengamos como una variedad. Entonces, un punto más para Defalusi y Brittany. Que están haciendo accesorios, aunque sean iguales, pero de color diferentes. A estas versiones les incluyen dos accesorios. En el caso de ella, trae estos lentes que son de color rojo transparente. Como muy puntiagudos. Y también incluye su bolso, que son estos labios, también de color rojo transparente. Y está bien. O sea, esto ya lo habíamos visto. El bolso ya lo habíamos visto. Y está padrísimo. Creo que estaría padrísimo para una Bratz. Creo que quedaría muy bien. Y los anteojos ya los habían sacado en una versión anterior. Si no mal recuerdo, creo que eran azules y ahora son rojos. Entonces, les digo un punto extra. Porque aunque son los mismos accesorios, es el mismo molde. Por lo menos es un color distinto. Me gusta mucho como viene. O sea, todo en general me gustó. Pero, pues ya saben que en este canal siempre le cambiamos como la ropa a las muñecas. Así que vamos a ponerle otra ropa. Y esta ropa se la vamos a poner a una Barbie. Y esta muñeca está articulada de la cabeza. Tiene ancla y la mueve para todos lados. También está articulada del hombro. La mano, acá el brazo, es de este plástico suavecito. Está articulada de la cadera. Y tiene las piernas de goma. Aunque esta tiene pues el pie así plano. También tiene este efecto como de las piernitas estas de goma. Como antes las tenía Barbie. Que le hacen un solo clic. Es toda la articulación que tienen estas muñecas. Pero me parece bastante aceptable para el precio. Y para pues más o menos la, digamos la marca a la que le va a hacer competencia. Que serían las Barbie fashionistas. Tiene casi los mismos puntos de articulación. Excepto el de las rodillas. Que esta muñeca pues les digo. Si trae como esto de hacer el clic aquí en las piernitas. Bien, ese es el primer cambio que le hago. Y la quise pues vestir un poquito como una chica universitaria. Entonces le puse esta chamarra de color rojo. Con las mangas en color blanco. Este vestido que pues tiene ahí como unas flores rojas. Y tiene un animal print medio como moradito. Y por último unos tenis blancos. Porque bueno, tiene los pies planos. Se ve muy bien, me gusta mucho. Le vamos a probar otra cosa. Muy bien, este es el segundo cambio. Y trae una blusa que venía con una Barbie. Creo que se llama Welcome Baby. Vi una cosa así. Que es una blusa blanca con un gran lazo en el cuello. Está muy bonita. Luego esa falda azul que era de una extra. Y una vez más unos tenis blancos. Y nada más. Vamos a hacerle un último cambio. Y sería su último cambio. Que le puse solamente este vestido. Que es de color blanco. Con unas siluetas ahí de unas flores en color rosa. Con el borde en negro. Se le ve bastante bien. Me gusta mucho como se le ven estos tonos. Creo que le va muy bien. Y una vez más pues los tenis blancos. Porque pues trae el pie plano. No hay otra cosa que ponerle. Pero me gusta. Creo que este perfectamente podría ser más su estilo. Así que sí me gusta mucho. Y si usted me lo pregunta. Si le queda la ropa de Faluzi a Barbie. Obviamente sí. Mira ahí está el vestido. Como le queda una Barbie. Es de tamaño regular. Entonces le queda muy bien. Igual los zapatos. Nada más que ya saben. Tomen en cuenta que son para pie plano. Pero le quedan perfecto a Barbie también. O sea no hay como ninguna diferencia. Pues como muy grande. Sin duda es muy preciosa. De verdad está muy bonita. Vale totalmente la pena. ¿Quieres conseguírtela? Pues ve corriendo a la cuenta oficial de Defaluzi. Está en Shane. En la aplicación Shane. La de ropa y todo esto. Ahí la vas a poder conseguir. Porque Defaluzi viste Shane también. Entonces ve. Encuéntrala en la página oficial de Shane. Ahí te va a salir un poquito más barata. Normalmente Shane te está mandando como cupones de descuento y demás. Y entonces todavía te va a salir un poquito más barata. Así que consíguela ahí. Pero en la cuenta oficial. Porque los revendedores siempre te la van a dar un poquito más cara. Y mira reclamos aquí. Yo no quiero porque ya te avisé cómo se hace este asunto. Si quieres saber si van a llegar o no a México. Pues te invito a que te suscribas a este canal. Porque aquí o en mis redes sociales también. Te voy a estar diciendo si van a llegar o no van a llegar a México. O qué onda con esta línea. Y pues también en mis redes sociales personales. Para que encuentres una gran variedad de cosas que te estoy ofreciendo. Esto fue todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Por estar suscrito. Por estar comentando. Por estar compartiendo. Por darle like. De verdad mil gracias. Mil gracias. Espero verte muy pronto en un siguiente video. El cual juntos vamos a descubrir de qué se trata. Porque uno no tiene ni idea de qué viene la vida. Pero pues seguramente habrá video. Cuídate. Pórtate bien. Hasta la vistiva baby. Sígueme en mis redes sociales personales. Instagram y Tik Tok. También en Ontoyo Oficial en Facebook e Instagram. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Muchas gracias por estar aquí. Te veo en el siguiente video. Hasta la próxima.